...se da aislada. Creo que es lo correcto. El candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, instaló un hospital temporal en la comunidad de Villavasquez, provincia de Montecristi. El hospital instalado en una carpa tiene capacidad para atender a 23 pacientes. Junto a Binader estuvo la candidata vicepresidencial, Raquel Peña. La Alcaldía del Distrito Nacional encabezó este viernes un operativo de desinfección y limpieza en el sector La Esperanza de la Comunidad de Los Ríos. La institución destacó que a la fecha se han realizado 26 operativos en los distintos sectores de la ciudad capital, desde que la alcaldesa Carolina Mejía tomó posesión el pasado 24 de abril. El plan social de la presidencia aseguró que distribuye esta madrugada alimentos para 10.000 familias de escasos recursos que residen en las inmediaciones del vertedero de Duquesa, como parte de los operativos para mitigar los efectos de la crisis. Las familias beneficiadas recibieron en sus hogares dos pollos, una funda de pan e insumos de higiene, así como mascarillas y gel antibacterial. Nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. ¿Cree usted que los buzos han sido un factor desencadenante de los fuegos en Duquesa? No olvide responder utilizando el hashtag MeQuedoEnCasa. Bien, que se llene. La actualización tecnológica del sistema financiero dominicano ha sido clave para que en medio de la pandemia los usuarios puedan acceder a servicios a nivel local e internacional, disminuyendo de este modo el uso de efectivo, lo que contribuye a prevenir contagios con coronavirus. La observación la hizo el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, al informar que en la provincia de Santiago la población utiliza facilidades para el acceso rápido a los servicios financieros de la banca nacional, a pesar de las limitaciones que impone la emergencia. Indicó que el uso de medios electrónicos con tarjetas de crédito y débito contribuyen a Quédate en Casa, una consigna que se ha convertido en el estándar de primera línea para combatir la pandemia y prevenir contagios. Como parte de las medidas adoptadas para proteger al personal de Noticias SIN, las personas que visitan nuestras instalaciones, la empresa periodística instaló en la entrada de su edificio un túnel desinfectante para prevenir la propagación del virus. Todas las personas que ingresan al edificio, incluido el personal y la administración, que permanecen al menos 10 segundos dentro del túnel para así higienizarse. Desde el comienzo de la pandemia, el Grupo SIN ha adoptado una serie de medidas para mantener el distanciamiento social sin sacrificar la misión de mantener informada a la población. Y recuerde que usted puede sintonizar nuestras emisiones a través de nuestro canal de YouTube, Noticias SIN 24 Horas. Allí podrá encontrar las informaciones que sean de su interés y, por supuesto, conectarse con nosotros en todas nuestras emisiones. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión a Giancarlo Lebrón García, quien es el octavo implicado en la muerte de Jerry Pascual Cordero Sosa, hijo del conocido narcotraficante El Chino. Cordero Sosa y Yessel Gaddafi Estepan, alias Real Mustafa, fallecieron luego de sufrir varias heridas de bala durante un tiroteo ocurrido la madrugada del 9 de marzo en Bellavista, luego de salir a un centro de diversión. Trabajan 24 horas al día tratando de sopocar las llamas en Duquesa, pero es al caer el sol que las labores se intensifican. El informe entra al vertedero de noche y capta el caos que ha culminado en el peor incendio en la historia del depósito. Además, con una deuda que supera los 200 millones de pesos, un parque vehicular en ruinas, el nuevo alcalde de Los Alcarrizos asegura que encontró un desastre económico y administrativo y el saliente dice que lo importante es la calidad de la deuda a la carga utilizada. Burgones para el diseño de hospitales móviles para paliar la crisis del COVID-19. Esto y mucho más este lunes con Alicia Ortega en el informe a las 9.